A ella le apasiona, a mi me encanta cuando sale a bailar Tiene un booty que impresiona, difícil es dejarla de observar Solo mira su caminar, lleva en él algo especial Roba miradas por donde quiera que va Solo mira su caminar, lleva en él algo especial Roba miradas por donde quiera que va Tiene una malicia que desquicia y envicia Ella es una delicia pero nadie la juicia Todo lo inicia con solo una caricia Pero nunca para, le puede la codicia Le temen los hombres y las mujeres Siempre tiene lo que quiere cuando hablamos de placeres Parece que su labia estuviera hecha de poderes No se da por vencida hasta que caigas en sus redes Le excita que se ponga difícil Aunque ya muy bien sabe que no va a ser fácil Eso le complace y va quemando sus fases Hasta que logra lo que le satisface Solo mira su caminar, lleva en él algo especial Roba miradas por donde quiera que va Solo mira su caminar, lleva en él algo especial Roba miradas por donde quiera que va Es linda la morena Con ninguna se compara Es toda una fara pero la tiene clara No quiere amores, no le salga con rara Solo quiere vivir el momento Sin sentimientos Solo encuentros clandestinos No creen cosas del destino Rompieron su corazón y ahora todo le da lo mismo Le excita que se ponga difícil Aunque ya muy bien sabe que no va a ser fácil Eso le complace y va quemando sus fases Hasta que logra lo que le satisface Es una diabla Sin sentimientos Solo quiere vivir el momento A ella le apasiona A mi me encanta cuando sale a bailar Tiene un booty que impresiona Difícil es dejarla de observar Solo mira su caminar Lleva en él algo especial Roba miradas por donde quiera que va Solo mira su caminar Lleva en él algo especial Roba miradas por donde quiera que va Tía Alquera Dicton Desde feedback music Arroa alquera music 죽en Segunda Quiero O Quiero 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 Dicton Gracias.